¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Las elecciones ya sucedieron. El 1 de septiembre tendremos un nuevo Congreso y el 1 de diciembre un nuevo gobierno. Así que ahora es tiempo de perfilar cuál debe ser la agenda prioritaria para superar la actual crisis de derechos humanos. Un tema central tiene que ser la atención a las desapariciones de personas, para lo cual se debe articular un plan integral de implementación de la Ley General de Desaparición para hacer efectiva tanto la búsqueda como la investigación. Para este último punto, resulta urgente emprender la transformación de nuestras actuales procuradurías a fiscalías independientes de los ejecutivos y que cuenten con capacidad para investigar. Por ejemplo, las desapariciones no de manera aislada, sino como una práctica realizada de manera sistemática por autoridades y delincuencia. La transformación de la PGR deberá ser impulsada por el próximo ejecutivo, pero además éste deberá alentar a los gobernadores para que procedan en el mismo sentido, de manera que lo más pronto posible se obtengan resultados en temas como feminicidio, roba a combustibles y muchos delitos más. Este proceso de transformación a fondo requerirá de apoyos, para lo cual se tiene que considerar poner en marcha un mecanismo internacional de combate a la impunidad, integrada por expertos internacionales que cooperen con la nueva Fiscalía para desarrollar su capacidad de investigación. A la par, tendría que considerarse la creación de una Comisión de la Verdad, capaz de recoger la voz de miles de víctimas y construir una versión de la crisis de derechos humanos desde la perspectiva de éstas. Además, también tendría que considerarse claramente que la Ley de Seguridad Interior sea derogada, para dar paso a una estrategia de seguridad que se aparte por completo de lo vivido durante los últimos 12 años. Una nueva estrategia de seguridad donde se privilegie la prevención y la profesionalización de las policías, entre otros muchos elementos. También deberá plantearse una política económica que apunte a cerrar la brecha de la desigualdad. Tenemos que pasar de las políticas asistenciales a políticas que garanticen derechos como la educación, la salud, el trabajo. La ciudadanía no requiere de caridad, sino de oportunidades personales y comunitarias de desarrollo. Seguramente, quienes nos ven, piensan en más y más asuntos que deberían formar parte de esta agenda básica. Pues bien, incorporemoslos. Muchas gracias.